Salud Natural Bienvenidos a su programa Salud Natural. En esta semana vamos a dar continuación a una serie de programas que estamos haciendo semanalmente acerca de la salud natural, cómo podemos identificar ciertas condiciones crónicas y qué podemos hacer naturalmente para revertir estas condiciones. Iniciamos el primer programa con mi testimonio, cómo en algún momento de mi vida fui diagnosticado con una condición de cáncer, pero no fue sólo una, fueron dos, cáncer de riñón y cáncer de próstata. Y eventualmente, investigando los diferentes métodos, tanto convencionales como naturales, encontré algo que se conoce como la terapia Gerson, que es una terapia básicamente nueva, recientemente conocida en Colombia, pero esta terapia lleva más de 100 años que se conoce en Estados Unidos y en Europa. Y todo se inició con el Dr. Gerson, el Dr. Maximiliano Gerson sufría de migraña y esa migraña crónica era incurable, ni siquiera sus maestros de medicina tenían una cura para la migraña. Y fue cuando el Dr. Gerson comenzó a investigar con plantas, con frutas, con dietas, para ver si de esa manera podría retardar o por lo menos revertir su condición crónica de migraña. Y así fue que se inició la terapia Gerson a principios del siglo pasado. Y luego vinieron otros tipos de condiciones como el lupus, el cáncer y enfermedades crónicas en general y se hizo popular la terapia Gerson en Europa y en los Estados Unidos. Es por eso que en el día de hoy vamos a hablar acerca de la primera condición que el Dr. Gerson encontró en su vida, una condición de la cual él no nació, con la cual él no nació, él no nació con migraña, pero por alguna razón adquirió esa condición durante su vida, quizás su estilo de vida, quizás los hábitos alimenticios o quizás una parte genética. Pero él no nació con migraña. Esa migraña se desarrolló más adelante durante su vida hasta el momento que fue diagnosticado con migraña. Y básicamente cuando nacemos, nacemos con algunos genes que heredamos de nuestros padres, de nuestros antepasados, pero no nacemos con el 100% de deformidades genéticas porque si fuese así, naceríamos con artritis, con Alzheimer o con migraña. Nacemos con un 6-7% de heredar estas condiciones crónicas degenerativas. Es por eso que en el día de hoy vamos a hablar acerca de la primera condición del Dr. Gerson, que fue la migraña, como toda enfermedad crónica comienza con una inflamación, la migraña es otra enfermedad crónica que se produce por inflamación y comienza con una inflamación. Los dolores de cabeza por migraña son dolores que generalmente son acompañados de náuseas, quizás a algunas personas les afecta la luz, a otras personas les afecta el sonido. Y las causas de la migraña son muy complejas y la ciencia hasta el día de hoy no entiende cuáles son las posibles causas de la migraña. Pero vamos a identificar algunas de las causas que los científicos han encontrado como probables causas de esos dolores de cabeza. Y una de ellas son los bajos niveles de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor que cuando hay un desbalance hormonal en el cuerpo pueden haber ataques de migraña. También pueden haber desequilibrios hormonales. Y por lo general las estadísticas hablan de que las mujeres son las que más sufren de migraña en comparación con los hombres. Y es precisamente porque las mujeres sufren más de desbalances hormonales que los hombres por la menstruación, por la menopausia y esos diferentes estados hormonales en la mujer probablemente es una de las causas por las cuales las mujeres son más propensas a migrañas que los hombres. Pero también la dieta. Si hacemos un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestra dieta, quizás podíamos resolver estas condiciones de dolores de cabeza por migraña. Existen desencadenantes del dolor de cabeza. Esos desencadenantes o detonantes de dolores de cabeza puede ser el uso de la nicotina, el uso del glutamato monosódico que se encuentra hoy casi en todos los alimentos, todas las comidas chatarras, los nitritos, los nitratos, inclusive el vino tinto. Algunas personas que consumen glutamato monosódico, vino tinto, inclusive la nicotina puede sufrir o puede ser el detonante de un dolor de cabeza. Tenemos que tratar de identificar cuáles serían las posibles causas o los detonantes o los desencadenantes de un dolor de cabeza y de esa manera poder parar la causa y buscar algún tipo de tratamiento. Y una de las maneras como podemos manejar estas condiciones es reduciendo los niveles de estrés, tener un sueño saludable, relajarnos cuando estamos relajados o cuando recibimos un masaje o cuando recibimos una manipulación quiropráctica. Eso nos ayuda a relajar, nos ayuda a relajar el sistema nervioso parasimpático. Este es el sistema que nos calma, que nos mantiene tranquilos. Y cuando estamos alterados, cuando estamos muy excitados, entonces el sistema nervioso simpático está muy hiperactivo y eso nos puede causar dolor de cabeza. Los ejercicios son muy buenos. El ejercicio de estiramiento, ejercicio de resistencia, ejercicios aeróbicos son sumamente importantes para combatir la migraña y los dolores de cabeza. Ahora vamos a hacer una corta pausa y en el próximo segmento vamos a hablar de algunas ayudas naturales que nos podrían ayudar por lo menos a manejar, a detener o a revertir la migraña, los dolores de cabeza producidos por migraña. No se me vayan. Bienvenidos de regreso a su programa Salud Natural. Estamos hablando de ciertos beneficios, ciertos productos naturales que nos pueden beneficiar para manejar los dolores de cabeza. Pero la terapia Gerson, la manera como el doctor Gerson manejó su condición fue de una manera tan simple porque generalmente cuando tenemos dolores de cabeza es porque no entra oxígeno puro, oxígeno limpio a nuestro cerebro. Y una de las virtudes de la terapia Gerson es que nos ayuda a purificar la sangre con los enemas de café, con los jugos de vegetales verdes. Entonces purificamos la sangre de tal manera que el oxígeno que entra al cerebro es oxígeno puro y cuando hay oxígeno puro en el cerebro va a haber una mayor claridad mental y posiblemente no va a haber dolores de cabeza. Muchas personas que experimentan dolores de cabeza se aplican un enema de café y el enema de café prácticamente desaparece el dolor de cabeza. No en todas las personas, sino en algunas personas cuyo dolor de cabeza, cuya migraña puede ser originada por toxicidad en la sangre. Entonces el doctor Gerson logró revertir sus migrañas aplicando o purificando la sangre a través de los enemas de café y los jugos de vegetales verdes, más la dieta de la terapia Gerson. En la terapia Gerson también utilizamos suplementos como el COCU-10. El COCU-10 básicamente es un componente tan importante en la producción de energía de todas nuestras células, de todo nuestro cuerpo. El corazón necesita COCU-10 para poder funcionar. Entonces estas áreas altamente activas como son el cerebro, el corazón, se pueden deprimir, se pueden agotar de COCU-10 y se ha demostrado que la coenzima Q-10 como suplemento es beneficiosa para prevenir y reducir la frecuencia de las migrañas. También hay otro suplemento que es la vitamina B2, que es la riboflavina. La riboflavina es efectiva de acuerdo a los estudios para prevenir las migrañas tanto en niños como en personas adultas. Esto puede deberse en gran parte a su capacidad para mejorar la producción de energía en la mitocondria. Recuerden, la mitocondria es esa plantica generadora de energía en nuestro cuerpo, en todas las células de nuestro cuerpo que nos mantienen activos. Entonces la vitamina A, la riboflavina, nos va a ayudar a mantener esa mitocondria en un estado saludable, pero uno de los suplementos favoritos que se encuentra mucho en la terapia Gerson, en los jugos de vegetales verdes, es el magnesio. Cuando hay deficiencia de magnesio, los estudios han demostrado que está relacionado con múltiples procesos implicados en la patología de la migraña. Además, los estudios con citrato de magnesio, que es uno de mis favoritos, y óxido de magnesio han demostrado que mejoran o reducen esa frecuencia y el número de veces que una persona puede tener migrañas durante el día o durante la semana. Entonces se reducen tanto el número de migrañas como la intensidad de la migraña. Y hay otro tipo de magnesio. Casi todos los magnesios son buenos porque el magnesio relaja, relaja los músculos, nos sirve para la digestión, por una gran cantidad de actividades en nuestro cuerpo. Pero entre los estudios que hemos revisado, el citrato de magnesio, el óxido de magnesio, pero hay un nuevo tipo de magnesio que se conoce como el treonato de magnesio. Esta es otra forma de magnesio que tiene una ventaja y es diferente a los otros tipos de magnesio porque el treonato de magnesio tiene la capacidad de atravesar la barrera del cerebro. Puede penetrar mejor en el sistema nervioso central y eso nos va a ayudar a relajarnos, a calmar el cerebro. Y la melatonina, la melatonina que es una hormona que se produce en la glándula pineal, también nos puede ayudar a reducir los ataques de migraña, especialmente durante esos momentos de estrés, de ansiedad y esto ha sido demostrado en estudios clínicos. Así que este suplemento también nos puede ayudar a manejar la migraña. Y hay un suplemento muy importante que se conoce como triptófano. El triptófano es esa sustancia que se encuentra en el pavo. En el pavo es alto en triptófano y por eso muchas veces después de una comida con pavo nos da sueño porque el triptófano nos ayuda a calmarnos. Y el triptófano es un precursor de la serotonina. Recuerden que en un principio hablé de un neurotransmisor que se conoce como serotonina y cuando los niveles de serotonina se encuentran bajo en nuestro cerebro, entonces pueden ocurrir ataques de migraña. Hablamos de los beneficios de la terapia Gerson para combatir la migraña, los dolores de cabeza, pero también de algunas herramientas naturales que hoy día científicamente y clínicamente han probado los beneficios contra la migraña. Y entre ellos se encuentra el ginkgo biloba, es un vasodilatador, el ácido lipoico, la vitamina B6 y el jengibre. El jengibre es uno de mis favoritos. El jengibre sirve para una gran cantidad de condiciones inflamatorias y el dolor de cabeza y la migraña no es otra cosa que una inflamación, una inflamación del cerebro, de los vasos capilares. Y cuando consumimos jengibre, esto nos puede ayudar a reducir los niveles de inflamación. Pero, ¿qué es la migraña? Hablamos de migraña, de dolores de cabeza, ¿cuál es la diferencia? Bueno, en un principio los científicos creían que el dolor de cabeza de una migraña era el resultado de la dilatación de los vasos sanguíneos en el cerebro y esa parte de la migraña que se conoce como aura era causada por una vasoconstricción, o sea, esa compresión de los vasos capilares en el cerebro. Sin embargo, hoy día hay evidencia científica que sugiere que estos cambios vasculares no son la causa de la migraña, forma más bien parte de esta condición. Hoy día los científicos dicen que la migraña es más bien causada por un problema del sistema central nervioso. Hoy día los científicos creen que las causas de la migraña podrían ser otra y un desbalance hormonal. Un desbalance hormonal podría ser la deficiencia de serotonina, que es un neurotransmisor que juega un papel muy importante en el desarrollo de ataques de migraña. Y esta conclusión está respaldada por evidencia científica que indica que los pacientes con migraña tienden a tener más bajos niveles de serotonina en su cerebro. Y la serotonina es tan importante porque cuando hay bajos niveles de serotonina estamos tristes, tenemos depresión, tenemos ansiedad y una cantidad de problemas. Y recuerden, la melatonina, que es una hormona que se produce en la glándula pineal, en nuestro cerebro, es un precursor, un metabolismo activo de la serotonina. Entonces, podemos suplementar con melatonina. Esa sería una forma de cómo ayudar a mantener los niveles óptimos de serotonina. Y también los científicos han trabajado en otros mecanismos para controlar la migraña. Y en la terapia Gerson, vuelvo de nuevo a la terapia Gerson, porque cuando hay contracciones en los pasos sanguíneos del cerebro, los efectos del enema de café, los efectos de los jugos o los zumos de vegetales verdes, tienen ese efecto. Son vasos dilatadores. Y cuando hay una dilatación y se bajan los niveles de inflamación, esto puede ser muy importante para reducir los niveles de cabeza. Pero el papel de las hormonas afecta mucho a las personas que sufren con migraña. Las mujeres representan aproximadamente el 70% de todos los pacientes con migraña. Y esto sugiere que hay una relación entre el desbalance hormonal o el desequilibrio hormonal y las migrañas. Así que es muy importante lograr o tratar de balancear el sistema hormonal para evitar las migrañas. Y esto ocurre mucho en las mujeres por la menstruación, el embarazo, la menopausia, que ocurren desbalances hormonales. Y una de las maneras que la terapia Gerson tiene un efecto muy positivo en la migraña es que los jugos de vegetales verdes y la dieta de la terapia Gerson es alta en vegetales crucíferos. Y los vegetales crucíferos ayudan a balancear o a equilibrar el sistema hormonal tanto en los hombres como en las mujeres. Cuando tenemos inflamación se eleva una sustancia que se llama prostaglandina. Y esta prostaglandina que es un precursor inflamatorio nos puede causar dolores de cabeza. Y el estrógeno. El estrógeno tiene algo que ver con esto. Cuando hay niveles altos o bajos de estrógeno en una mujer también le puede ayudar a producir estos niveles altos de prostaglandina. Entonces si logramos balancear el sistema hormonal tanto en hombres como en mujeres podemos lograr revertir las condiciones de migraña. ¿Y cómo la terapia Gerson nos podría ayudar? Bueno, desintoxicando el cuerpo a nivel hepático, a nivel de tejido, a nivel celular y ayudando al cuerpo con esa gran cantidad de magnesio que tienen los vegetales verdes, los vegetales crucíferos, que son esenciales para un balance hormonal. Algunos investigadores sospechan que una de las causas de la migraña es el desequilibrio entre los niveles de estrógeno y progesterona. Y de nuevo forman parte del sistema hormonal femenino. También cuando la producción de estrógenos a progesterona, la relación entre la progesterona y el estrógeno se desequilibra, entonces van a haber dolores de cabeza que van a tener un efecto muy desagradable en las personas. Hay una hormona que se conoce como la hormona DHEA que también forma parte de ese equilibrio hormonal en las mujeres. Cuando hay un desequilibrio entre la testosterona y la hormona DHEA que son las iniciales de hidroepiandrosterona y la pregnenolona que es otra hormona femenina, entonces también vamos a tener problemas de dolores de cabeza. De tal manera que los científicos hoy día se están enfocando en ayudar a las mujeres o a las personas con migraña a mantener ese estado de homeostasis hormonal. Porque hay una conexión entre el cerebro y la glándula suprarrenal. Hay un eje que se conoce como el eje del hipotálamo, la glándula pituitaria y la glándula adrenal o suprarrenal. Cuando esa conexión fluye normalmente no vamos a tener problemas de desbalances hormonales. Desafortunadamente llegamos al final del programa del día de hoy pero en la próxima semana vamos a hablar de otra condición de la cual el doctor Gerson a principios del siglo pasado logró revertir con la terapia Gerson que es la condición del lupus. Los esperamos la próxima semana.